¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el balance del 2021 y los propósitos para el 2022. A ver qué tal ha ido el año. He estado viendo el vídeo que hice el año pasado de balance de 2020 y propósitos y entonces he ido apuntando un poco para ver de lo que hablé en ese vídeo y hacerlo un poco parecido. Tengo que decir que revisando y contando el número de libros que he leído he superado al 2021. Lógicamente este año ha sido un año especial para mí, diferente, por lo que he tenido mucho más tiempo para leer y se nota. Yo no me hago nunca ningún tope, ninguna marca tipo Goodreads y demás. O sea, yo no me pongo una meta de libros por leer, nunca lo he hecho. Y de hecho creo que este es como el segundo o tercer año que cuento los libros que he leído en un año. Antes ni siquiera hacía eso. Así que tampoco tengo mucho que comparar, pero sé que he leído bastante más que los últimos años. Es decir, el año pasado y este he leído muchísimo más que otros años. Normalmente otros años llegaba por 20, 30 libros. Y este año nos vamos a la friolera de 77 libros leídos. ¿Vale? 77 libros leídos. También os digo que estoy grabando este vídeo a día 29 y que a lo mejor esos 77 al final resultan ser 78. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacer así el ranking. De 77 libros he leído 6 de no ficción, 1 de poesía, que estoy con otro a medias, entonces podría ser 1 y medio. Y 11 cómics y novelas gráficas. ¿Vale? Por lo que el año pasado creo que fueron 50 y algo, así que he leído mucho más. Yo estoy súper, súper, súper contenta. Voy a seguir este año que llega sin ponerme ningún tope, ni límite, ni nada de libros. Y a ver qué pasa. No me quiero enfocar en eso. Bueno, os voy a hablar un poco del canal, el año que he tenido en el canal y compararlo un poco con el año anterior. El año anterior grabé 53 vídeos, uno más de libros semanales del año, ¿no? Son 52 semanas al año, pues grabé 53. Y este año he publicado 75 vídeos. Sí que he ido haciendo uno semanal, que es mi base, pero ha habido épocas en los que he publicado dos vídeos semanales. Por ejemplo, en mayo sci-fi, en el mes de octubre, ahora también en diciembre. Entonces ahí se ha subido el número de vídeos. Ahora os comento los vídeos más vistos este año y mis vídeos favoritos, que no son lo mismo. No siempre coinciden. Algunos sí que han coincidido, pero por lo general no. Este año el vídeo más visto del canal es el que grabé con Nelly de la censura. De calle es el más visto. Es el que más problemas me ha dado este año, también os digo. Pero bueno, ahí está, es el más visto. El segundo vídeo más visto es el significado de la literatura, que es un vídeo que hice para el 23 de abril. Es un vídeo colaborativo, que creo que es el vídeo que más me ha costado hacer. No, no creo. Es el vídeo que más me ha costado hacer hasta ahora, de todos los años que llevo en el canal. Es un vídeo que le puse mucho cariño, que creo que hay mucho cariño también de todas las personas que participasteis colaborando. Y es un vídeo que tengo muchísimo, muchísimo cariño. De hecho, lo tengo puesto como vídeo principal para la gente que entra nueva al canal. Es como el vídeo presentación. Y no sé, le tengo mucho cariño. El tercer vídeo más visto es el grab-up de abril. Casi mil visualizaciones. No lo entiendo. El cuarto vídeo más visto es el book tag balance de mitad de año, que suele ser un vídeo que se ve bastante. El quinto vídeo es el book haul de octubre. Es el que titulé algo sobre el red read. Que yo sé que ese vídeo os gustó mucho porque es verdad. O sea, conseguir libros de segunda mano es como conseguir tesoros y eso pues mola verlo, ¿no? El sexto vídeo más visto es Mejores lecturas de 2020, que se lo publicé. Creo que fue el primero que publiqué en 2021. El séptimo vídeo es Grab-up de junio. Creo que los grab-ups en general son vídeos que en mi canal se ven bastante y me gusta hacerlos. Las reseñas no, que también me gustan mucho, pero bueno, pienso que en el grab-up, aunque hable de más de un libro, suelo dar... O sea, hablar bastante del libro en sí, de lo que me ha parecido, así que me gusta que se vean. El octavo vídeo más visto es el book tag de la ciencia ficción original mío, que es uno de los vídeos que más me ha gustado hacer. El noveno es el grab-up de septiembre. Y el décimo es el primer vlog más de diciembre, cosa que estoy muy, muy contenta porque yo pensaba que vlog más de casi una hora de duración no los ibais a ver. Y mira, los estáis viendo, así que yo estoy muy, muy feliz, la verdad. Bueno, voy a sonarme los mocos como es algo habitual y normal, epicaral. Ahora os voy a decir mis favoritos. Solo hay dos de entre todos estos que son los más vistos que están dentro de mis favoritos, que son el book tag de la ciencia ficción y el significado de la literatura. Y después os voy a hablar de otros cinco vídeos que para mí son muy importantes, que creo que tienen un contenido muy especial y que son mis favoritos, de los que más orgulloso me siento. Y serían el vídeo especial que hice de Shirley Jackson. Es un vídeo que además creo que es un vídeo muy querido por mis compañeros de Booktube, cosa que agradezco muchísimo. Y es un vídeo que me hizo mucha ilusión hacer, que tenía mucho miedo de hacerlo porque pensaba que no iba a estar a la altura. Y ahora me siento muy orgullosa de él. El vídeo de subgéneros de ciencia ficción, que también nos gustó bastante. Creo que los vídeos del Mayo Sci-Fi, hice unos cuantos especiales que hacía tiempo que quería hacer y con la excusa del Mayo Sci-Fi los hice y me siento muy feliz. También estaría el especial de Christopher Priest, que es un vídeo que apenas llega a las 300 visualizaciones y creo que es un vídeo que debería ser más visto y debería ser como el detonante para que la gente quiera leer a Christopher Priest y lo vuelvan a editar. Gracias, por favor. Después tenemos la reseña del idioma de la noche de Úrsula Kaleín, que para mí también fue un vídeo muy muy importante en el canal. Y por último, la guía de lectura de Nel Gaiman. Que también sabéis, mi temor por grabar vídeos sobre Nel Gaiman, ¿no? Es como... le tengo demasiado respeto y me gustó. Al final me atreví, lo hice. No es... pues estos vídeos no son de los más vistos, pero los tengo muchísimo muchísimo cariño. Este año que he hecho también, pues he hecho mi primer directo en el canal. Estaba muy nerviosa y al final, pues hubo un momento que éramos 40 personas ahí. Nunca me lo hubiese imaginado. Y al principio eso, estaba muy nerviosa, pero al final creo que me lo pasé muy bien. Y os doy las gracias enormes por haber perdido ese ratito de vuestra vida en conectaros y ver el vídeo. Creo que me animaré este 2022 a hacer otro. Uno, pongo máximo. No voy a prometer más. Lo intentaré. Además creo que me viene bien, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más ha habido este año? Pues este año he participado en 11 podcasts de Cine Actual. Estoy muy, muy... Este vídeo va a ser yo diciendo estoy muy feliz. Pues bueno, pues vamos con ello a aprovecharlo. Estoy muy feliz de colaborar con los chicos de Cine Actual. Que sigan llamándome y contando conmigo para colaborar con ellos. Y espero en este 2022 pues seguir grabando, lógicamente. Otra cosa que dije en el 2021 como proyecto, como propósito de 2021 era plantearme abrir el Patreon. Pues al final por cosas de la vida, por una baja médica, tuve tiempo, tenía tiempo, estaba en casa encerrada. Como muchas personas sabéis, pues por la agorafobia que sufro que me han diagnosticado este año. Y bueno, pues gracias a eso, por mal que suene, gracias a verme incapacitada a hacer vida normal, pues tuve el tiempo para plantearme hacer un Patreon. Al final el Patreon ha estado activo seis meses. Seis meses en el que yo creo que lo he dado todo. Hasta que pues hubo un punto en el que decidí hacer un parón, un parón que no abandonarlo. Hacer un parón porque me estaba sobrecargando a mí misma de proyectos obligatorios, por así decirlo. Y estaba en un punto en el que tenía que pensar en mi salud mental, en el trabajo que estaba haciendo con toda la agorafobia y todo el trabajo de terapia. Entonces decidí hacer un parón. Pero los meses que he estado allí, la gente que ha estado allí apoyándome, os lo vuelvo a decir, os doy millones, millones de gracias. Para mí es que no hubiese durado ni un mes sin todas las personas que habéis estado ahí apoyándome. Ya sea un mes, ya sea todo el tiempo que haya estado allí. Así que os doy muchísimo las gracias enormes. Y yo espero volver para este 2022. Tengo otra cosa en mente que me va a llevar mi tiempo. Entonces no lo puedo prometer porque yo quiero estar en el Patreon estando al 100% en el Patreon. Si no, no quiero porque creo que esas personas, aparte de la confianza que tienen en mí, depositen un dinero para, pues eso, como confianza y tener un contenido, pues quiero que ese contenido esté bien hecho y que sea de calidad y que merezca la pena apoyarme. Entonces, por eso hice el parón. Pero bueno, en ese Patreon, no sé, he pensado que cuando regrese, a lo mejor lo dejo el primer mes abierto con todo el contenido que he hecho en esos seis meses. Un poco para que la gente pueda ver lo que hay y animarse a apuntarse. Porque creo que en esos seis meses hice mucho contenido. Hacía un blog semanal, hice reseñas, hice vídeos temáticos especiales. Entonces, no sé, creo que eso, que merece la pena. Pero bueno, ya os digo, cuando esté a tope. ¿Qué más he hecho este 2021? Pues he desvirtualizado, primero, he conocido a personas maravillosas de la comunidad. También yo creo que me he abierto un poco más a conocer, no porque antes no quisiera, sino por mi timidez y, no sé, esa sensación que siempre he tenido de que estoy molestando, no van a querer hablar conmigo. Entonces, pues bueno, gracias también un poco a verme cómo estaba yo a la terapia, a la psicóloga que me ha ayudado muchísimo. Pues en ese aspecto creo que me he abierto un poco más. Y he conocido a gente maravillosa. Me ha animado a colaborar en proyectos maravillosos. Y he desvirtualizado a gente maravillosa, como a Neus y como a Priscila. Hay muchísima otra gente que me encantaría desvirtualizar. Espero poco a poco estar mejor y poder ir haciendo excursiones y poder conociendo a más gente, porque de verdad ha sido un año maravilloso. Y no sé, me siento muy feliz. Muy feliz por eso. Creo que lo mejor de Booktube, de la comunidad, por mucho que digamos, por mucho que critiquemos, hay que quedarse con lo bonito y hay que quedarse con las personas bonitas que conocemos en el camino. Y con eso me quedo. Sois muchísimas. Aquí. O sea, aquí no. Fuera, pero os llevo aquí. De hecho, voy a hacer un vídeo dentro de poco recomendando los canales que yo he conocido este año. Que no, no solo mis favoritos, porque hay muchos canales que conozco de hace tiempo que son mis favoritos. Pero canales que he conocido este año, canales con los que he conectado mucho con las personas y pues eso. Quiero hacer un vídeo o varios, no lo sé. He abandonado mi Instagram de fotos. Era algo que tenía ahí la espinita, de no me sentía a gusto. Y no sé, pensaba que lo iba a echar de menos, que iba a estar triste, pero no. Estoy bien. Desde que lo abandoné solo he hecho una sesión que no he estado contenta, pero bueno, la he hecho. He seguido haciendo fotos. He seguido haciendo fotos para el otro Instagram en el que es un poco complemento al canal y demás. En el que no me siento... No sé cómo deciros. No tengo ese sentimiento de tengo que hacer la foto perfecta para... Tiene que estar el feed calculado. Esto tiene que contar una historia. No, o sea... Bueno, a lo mejor sí que voy un poco viendo... Ah, pues esta queda bonita, pues subo esta. Pero en general estoy subiendo lo que me sale de... de ahí y haciendo un poco lo que me sale de ahí. Sinceramente. Os lo digo. Sí, a lo mejor voy un poco con el algoritmo... Grillos. Es mi móvil. A lo mejor sí que intento ir un poco con el algoritmo subiendo algún reel de vez en cuando. Pero bueno, que lo hago porque me gusta. Me gusta, me lo paso bien. Y es divertido. No creo que se vea forzado. Decidme si se ve forzado. Decídmelo. Pero bueno, yo creo que lo hago porque me gusta. Digo, uy, hoy me apetece hacer un reel de esto. Y lo hago. No es en plan, tengo que hacer... No me siento obligada a hacerlo. Entonces, estoy como relajada. Me he quitado un peso de encima. Por ejemplo, hace poco gané un concurso de Redri, un escritor de poesía que... A ver... Le conozco. Es que es muy fuerte. Es un chico de Valladolid. Y yo estuve en el instituto estudiando con él. No coincidimos en la misma clase, pero coincidimos más o menos en los mismos años. Y por cosas de la vida, pues este año como que hemos vuelto a tener contacto porque es amigo de mi amigo Samu. Entonces, bueno. El caso es que hizo un concurso en Instagram de uno de sus libros y lo gané. Entonces, en realidad... Yo le dije... He hecho un reel. Me dijo, no tenías que hacer nada. Pero lo hice realmente porque me apetecía hacerlo y porque me gustó tanto el envío que pensé que lo tengo que hacer. O sea, perdón. Pensé, quiero hacerlo. Ya me estoy liando yo con las palabras. Bueno, el caso es que... Lo que veáis lo hago porque me sale de ahí. Y ya está. Y también dije que no iba a hacer más... Que no iba a hacer calendario para vender. Y ya se ha sido. He hecho el calendario porque me hace mucha ilusión y se lo he regalado a las personitas que el año pasado confiaron en mí y me lo compraron. Y nada. Vale, madre mía. Menos mal que he separado el balance de las lecturas porque quería grabar un vídeo solo. Esto es eterno. Propósitos del 2020 que tenía. Os voy a decir lo que sí y lo que no. Fatal. Un libro al año de Stephen King. Correcto, he leído Carrie. En diciembre. Pero lo he leído. Leer más cómics. Desastre total. Empecé muy bien el año. Empecé... De hecho, este era el año que iba a releer Sadman. Me he quedado en el volumen 4. Lo voy a seguir leyendo, lógicamente. Esto es mi primer propósito de 2021. Seguir leyendo Sadman. Agenda literaria. La agenda literaria creo que la hice... O sea, de tener un cuaderno en el que apuntase todas mis lecturas hasta junio. Bueno, medio año. Pero después... Ahí se quedó. Este año, como voy a tener la agenda de Libreando, creo que voy a ser más constante. Cursos de Domestika. Fake total. Fake total. Porque me centré en el Patreon. He estado leyendo libros de no ficción para aprender cosas para el Patreon. Pero de cursos de Domestika, cero. Y tengo unos cuantos ahí pendientes por hacer. Hacer el Patreon. Aunque no haya durado todo el año, pero lo he hecho y puedo continuarlo. Ya está un paso hecho. Bueno, no está mal. No me puse muchos propósitos. Vale. Ahora os voy a hablar de los propósitos de este 2022. Seguir leyendo Sadman. Además que este año, no sé si este año ya estrenarán la serie. Que yo creo que la serie, por los personajes que han dicho, va a ser solo del primer tomo. Así que eso. Sigue el libro de King al año. Que ese es el... A lo mejor aumento. Pero uno mínimo al año tengo que leer. Porque si no... Va a ser imposible leer todo. Es que este año me he hecho con unos cuantos de King. Entonces necesito ponerme eso. Otro propósito. Leer a Anne Rathcliffe. Y de hecho leer a Anne Rathcliffe todo lo que pueda de ella antes de julio. Porque quiero hacer un especial. Por un tema muy importante. Ahí lo dejo. Seguir leyendo no ficción. A lo mejor aumentar un poco más los libros. Pero bueno, creo que seis al año. Está bastante bien. He puesto volver al Patreon entre paréntesis e interrogación. Vale. Ahí lo dejo. Participar en las iniciativas. Yo tengo aquí... Pues... Por meses voy haciendo un poco... Cada mes lo que voy... Los vídeos que voy a hacer y demás. Entonces pues... Lo que he pensado es ir apuntando en cada mes las iniciativas que hay de... De compañeras y compañeros de Booktube. O iniciativas de otras cosas que quiero participar. En las que quiero participar. Y entonces pues intentar al menos un libro. No hacer monotemático. Seguramente el Mayo Sci-Fi sí que lo haga monotemático. Pero el resto a lo mejor no hacer monotemático. Pero sí... Pues participar en esas iniciativas tan geniales. Y por último un propósito que me pongo no tanto en Booktube sino en mi vida. Que va a ser decidir. Decidir mi futuro profesional. No sé si a lo mejor intentar profesionalizar mi trabajo. Cosa que debería. Debería. Porque creo que soy muy válida en lo que hago. Un poco especializar mi fotografía. Estoy... Tengo varios frentes abiertos. Tengo tres caminos. Y entonces este 2022 tengo que decidir qué voy a hacer con mi vida. Lógicamente tengo que decidir qué hago con mi baja laboral. Porque yo sigo de baja. Porque mi trabajo actual junto con mi fobia no son compatibles. A día de hoy según mi psicóloga no son compatibles. Entonces tengo que buscar una solución a mi problema. Y bueno, básicamente necesito, necesito, necesito buscar una solución. Y encaminar mi vida en ese aspecto. Creo que en lo demás mi vida está muy bien. Pero en ese tema tengo que encaminarla. Y bueno, lo necesito hacer porque la vida no se para. No hay un botón de pausar. Entonces el tiempo corre. Y decidir ya qué hacer con la vida. Decidir y encontrar mi camino. Y bueno, pues creo que ese es el propósito en el que me tendría que centrar. ¿No? Lógicamente. Hasta aquí el vídeo de balance de 2021 y propósitos para este 2022. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo. Adiós.